¡Suscríbete al canal! En la tarde, llegué una hora antes del show y esperando nada más mi turno, yo estoy esperando que me digan a escena para salir a entregarlo todo con mis paisanos, porque yo soy guanajuatense, si sabes, soy de León, Guanajuato, panza verde, y bien panza verde, porque bueno, eras portero de León, fui portero de León hace ya muchos años, en el 83, del 83 al 86, tres temporadas, ¿te tocó la Tota Carvajal como entrenador? No, 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 me tocó Arpad Fekete, me tocó Luis Grill, me tocó Sergio Anaya, me tocó el último año Julio Larios, pero me tocó de entrenador de porteros, Darío Miranda, en paz descanse, la Pantera Rosa. Exactamente, de hecho, creo que comentabas por ahí en alguna ocasión, en algún medio, que te mantenían en la alineación porque los hacías reír a los compañeros, ¿verdad? Pues es que era un hándicap a mi favor, entonces, fíjate, yo era el único reserva que viajaba con primer equipo, y era porque iba cotorreando en el show y todo, entonces, bueno, fue parte de la carrera también de que ahí empezó también, fíjate, siendo jugador de León fue cuando empecé a hacer comedia en el 83, ya son 33 años de carrera, dándole gracias a Dios, y bueno, mientras Dios me preste vida y salud y el público lo siga aceptando, pues ahí vamos a estar dándole a la tarde. No, y ahora sí que el público te acepta, te busca y te reconoce como uno de los mejores comediantes del país. Hombre, muchas gracias, de hecho, fíjate, ahorita nos juntamos Jorge Falcón y yo desde febrero del año, desde septiembre del año pasado, y nos ha ido muy bien, y no lo digo yo, han dicho el público, dicen, se juntaron los dos mejores, y dije, ay, bueno, si lo dicen ustedes está bien, yo no lo puedo decir, pero me da gusto que nos cataloguen por tanto a Jorge Falcón como a mí, como de los mejores, pero hay muchos compañeros con mucha calidad también, pero es una pareja que está funcionando y le estamos echando muchas ganas. No, y este, bueno, y cómo le haces, Teo, para mantenerte, ahora sí que al día, ¿de dónde sacas los chistes? De la selección mexicana. ¿A poco se pueden reír de ellos? Pues a poco no, ahora sí podemos decir, México para Chile, y Chile para los mexicanos. Mira, dice que le hicimos honor al profesor Jirafales, todos nos pusimos espaldas, el maestro Longaniza llegó ahí con todo. Tenemos que reírnos de todo eso, del fútbol, de lo que está pasando cotidianamente, sin molestar a nadie, sin ofender a nadie, pero siempre con las cosas que se vienen dando y que se vienen pasando, entonces es reírnos de todo eso. No, y tu humor, tus chistes son, ¿cómo podemos decirlo? Se mantienen en un tono blanco sin tener que abusar, como, bueno, se respeta el trabajo de otros cómicos. Hay quien abusa de eso, del albur, del doble sentido, y tú te mantienes en ese, sin dejarlo, porque sé que lo manejas muy bien. Hacemos la picardía, el doble sentido, pero no es la constante de estar diciendo groserías o palabras altisonantes. Hago una comedia más familiar, en mi show me ven desde niños hasta señores de 90 años, 80 años, entonces es muy padre, porque ahora sí que las tres generaciones pueden venir a ver el show sin problemas, los hijos, los papás y los abuelos. ¿Cómo le haces, Teo? Bueno, hay chistes que la gente te pide, por decirlo, el chico fresa en la iglesia, ¿no? Y cómo decir, bueno, pues les cuento eso, pero dejen, les cuento otros nuevos. Claro, le voy cambiando, pero también le doy a la gente los clásicos. Es como escuchar un concierto de Vicente Fernández sin escuchar al rey. Volver, volver, pues aquí tienes las llaves de mi alma y todo eso, pues las tienes que cantar, aunque tengas canciones nuevas. Es lo mismo, vas cantando chistes y todo eso, pero la gente quiere oír el traje, el traje, el chavo fresa, la carta gallega, todo eso. ¿Y tu clásico, que fue un ícono, te puede decir, ¿no? El sonido del Volkswagen. Mic, mic. Sí, ¿y cómo, este, de dónde salen tus personajes, Teo? ¿De dónde encuentras esos chistes? De lo cotidiano. A la gente me para en la calle y me cuenta chistes. Yo lo que hago es adaptarlos. Suceden cosas durante el día que digo, ¡ay, mira, esto parece un chiste y ya lo metes! Este, leo libros, este, el periódico, de todo lo que está aconteciendo, de ahí vamos sacando material. Y lógicamente, chistes que ya son los clásicos y de cajón, que ahí están metidos, ¿no? La rutina de los gangosos, de los chicos sin violencia, que es muy recurrido esto. Entonces, siempre estás buscando la manera de que la gente se ría con las cosas cotidianas. Teo, ¿qué tan difícil es hacer reír a la gente? Es muy difícil. Es un arte. Yo reto a cualquiera que se suba al escenario e intente hacer chistes allá arriba, para que vean que no es tan fácil. Es una carrera y a la cual hay que dignificar y respetar. No es nada más, yo quiero contar chistes y me subo o no. No, hay un proceso. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que hacer un estilo, hay que profesionalizarlo. Y, este, y te digo, la comedia está catalogada como un arte. También, de hecho, el teatro está representado por la tragedia o el drama y la comedia. Hay gente que dice que la comedia no es arte. Yo no más que se vayan a la historia, que vean quién era Aristófanes, un escritor de comedia en la época de los griegos, donde era tan respetado como Aristóteles o Sócrates, como los grandes filósofos. Entonces, la comedia va unido al ser humano desde que nacimos, desde que la historia es historia. Entonces, ¿por qué no va a ser un arte a hacer reír si da felicidad? Y aparte, bueno, a veces se piensa, como bien lo comentabas, que nomás es pararse y decir chistes. Un comediante, un cómico tiene que prepararse, ser un actor de primera y todavía trabajar más allá. Es difícil el arte de sacarle la sonrisa. Así es, es meterte al personaje, porque cuando hacemos comedia, tenemos que tener dicción para que se entienda todo lo que diga. Expresión corporal para dar al personaje, ser imitador, haces teatro. O sea, a la hora de una presentación, conjuntas todo eso para que la gente se ría. No nada más contar el chiste en plano, sino hacer el personaje, meterte, vivirlo y entregarlo, que es ahí donde está el arte, ¿no? Y hacer reír. Y otra cosa que tú has hecho también maravillosamente es que, bueno, es un estilo, por decirlo así, el contarle un chiste a gente mexicana. Pero después ir al extranjero y hacer reír a gente del extranjero, que es otro idioma, otra ideología, otra forma de reírse. Fíjate que la risa es universal, es igual, pero sí adapta los chistes de acuerdo a la idiosincrasia del pueblo. Yo he oído muchas veces a Colombia, Venezuela, a Costa Rica, Puerto Rico. Y tienes que hablar como hablan ellos para que te entiendan o explicarles de qué estás hablando. Pero la risa, al final de cuentas, es universal. Se ríen igual en España. Yo he dado shows en España, en Florencia, Italia, en Hungría y en español siempre. Y la gente que me entienda, aunque sea de otros países, se ríen. Yo le doy shows a cubanos y los cubanos se ríen también. Entonces es hacer comedia, pero sí que te entiendan. Por ejemplo, al gangoso en Cuba se le dice pañoso. En Colombia se le dice boquincho o boquineto. Los fresas en Venezuela son cifrinos. Y ahí te lo vas llevando, vas acomodando las cosas para que la gente vaya entendiendo de qué estás hablando. Pero la comedia es universal. Y ese arte y esa capacidad intelectual que debes de tener para poder manejar, por decirlo de alguna manera, estos idiomas de cada pueblo. Y como bien lo decías, poderlos adaptar y poder hacer reír a la gente. Sí, es adaptarte, te digo. Es decir cómo se le dice a cada cosa en su lugar. Nomás voy y pregunto, ¿y aquí cómo se le dice a estos? Ahora, borrachos hay en todos lados. Gangosos hay en todos lados. Chicos sin violencia en todos lados. Ya nomás los vas acomodando a cómo se le dice en cada lugar, ¿no? Y ya. Teo, eres uno de los cómicos, de los comediantes que se mantiene vigente incluso a través de programas que ya se hicieron hace muchos años. Pero, ¿qué más haces aparte de verte en Distrito Comedia y ese tipo de programas? Sigo haciendo programas como invitado. No forma parte del elenco porque no tengo tiempo. Ahí me invitan muy seguido a sabadazo. De hecho, casi, casi me ofrecen que esté con ellos todos los sábados, pero no puedo. Entonces voy, voy con ellos a, de vez en cuando estar, he estado en, es de noche, ya llegué. He estado en Mouyo. He estado en los programas, por ejemplo, el de Guadalajara que se lleva a nivel nacional por Sky, que es Noches de Humor, he estado en Monterrey. Entonces, de todos modos, te sigues manteniendo vigente porque la gente sigue viendo. Y otra cosa importante, las redes sociales. Antes no se tenían las redes sociales. Ahora puedes hacer un programa de televisión con poco presupuesto y toda la gente te puede ver también. Muy bien. Para concluir, Teo, es la segunda vez que estás en Apaseo. ¿Qué esperas hoy de la gente de Apaseo? Que se rían. Es que se ríen porque si no se ríen en la torre. Que se la pasen bien, que se diviertan. Yo me voy a entregar al 100% para que digan, valió la pena venir a ver a este flaco. Bueno, ya no es tan flaco, ya estoy panzoncito. Pero yo lo que deseo es que se rían y él voy a intentar y voy a, espero en Dios, lograrlo. Para que la gente se vaya contenta. Bien, pues te agradecemos tu atención y muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Gracias.